...teniendo en cuenta que después de 45 años aquí... ...he vivido el que esto era un restaurante... ...debajo había una cafetería... ...y debajo había una discoteca... ...de mucho éxito en los años 70-80... ...bueno, Aquelarre... ...el restaurante se llamaba Aquelarre... ...la cafetería se llamaba de otra manera... ...y el Q era la discoteca de fama en aquel... ...en aquellos tiempos estuvo bien... ...lo que pasa es que fuimos evolucionando... ...y poco a poco esto se fue cambiando... ...y el objetivo final para mí... ...que al principio ni me lo creía, pero decía... ...el día que no esté la discoteca, ni la cafetería, ni tal cual... ...que sea todo una unidad hecha y gestionada por nosotros... ...pues estaría muy bien que hubiese... ...el buen acompañamiento para un restaurante... ...por lo tanto el hotel responde a todo ese concepto... ...a toda esa historia que ya estaba en funcionamiento... ...cuando nosotros llegamos... ...es muy importante entender eso... ...para poder intervenir en un sitio como este... ...y al final el hotel lo que hace... ...y crear, para crear ese universo... ...como has dicho, es complementar... ...al darle un extra al restaurante... ...pero con el fin de que en el futuro sea... ...yo creo que no solo un complemento... ...sino una simbiosis junto al restaurante... ...y que la persona que venga a aquelarre... ...no piense en el hotel o en el restaurante... ...sino que piense en aquelarre... ...y que todo es una... ...una globalidad. Yo no tenía aspiraciones a tercera... ...pero lo que sí quería era hacerlo muy bien... ...las estrellas vienen como consecuencia de... ...no como objetivo ¿no?... ...cuando nos presentaron el proyecto... ...los de mecanismo... ...Marta Urtasun que es hija de nuestro socio... ...y Pedro Rica que es su socio en el mecanismo... ...nos pareció maravilloso. Hemos utilizado fundamentalmente piedra, madera... ...y lo hemos complementado con bastantes elementos metálicos... ...y todo ello al final... ...pues quiere integrarse... ...de una manera lo más radical posible... ...intentando que estar en el interior del hotel... ...te conecte al exterior. El primer punto de partida para nosotros es el restaurante... ...y cómo en él o cómo es en él... ...la experiencia del cliente ¿no?... ...el trato, la exquisitez en los detalles... ...cómo todo está cuidado para crear una experiencia... ...entonces ese punto de partida... ...que tiene como eje el cliente... ...pero que ya está desarrollado en el restaurante... ...es lo que nosotros hemos intentado contextualizar... ...o transformar en la actuación del hotel. La gente habla mucho cuando se aloja aquí de desestrés... ...hay gente que ha venido... ...y se ha estado varios días y no ha salido de aquí. ...sino que es un conjunto de espacios... ...que logran o van encaminados a lograr una experiencia completa... ...entonces esa experiencia completa... ...no está pensada para un tipo de huésped... ...está pensado para que cualquier huésped que venga aquí... ...lo valore y lo disfrute. ¿Y en qué consiste? Pues en hacer que el cliente que llegue a nuestras manos... ...se sienta bien recibido... ...se le atienda con mucho mimo... ...se le mire a la cara, se le sonría... ...se le pregunte por lo que le sea... ...y luego le queremos llevar por nuestro camino... ...ya no es, o sea... ...oiga, que yo quiero unas almejas a la marinera... ...y un entornedor a Rosini... ...no, no, no, no... ...déjese poner en nuestras manos... ...que nosotros le vamos a intentar sorprender... ...divertir y agradar. Cada cosa que hagamos... ...y esa es mi obsesión... ...tiene que ser pluscuamperfecta... ...trabajamos para los otros... ...para los que sí caen en cuenta... ...y para eso es que queremos lo mejor. ¡Suscríbete al canal!